Garbine Muguruza y Paula Badosa se miden en la semifinal del Masters WTA Tour Finals 2021, un encuentro histórico que garantiza una finalista española en el torneo que disputan las ocho mejores tenistas del año. Se trata de la primera vez que dos jugadoras españolas estarán en semfinales del Masters. Ambas se enfrentarán este martes 16 de noviembre, a las 21,00 horas, hora española por un puesto en una final que no disputa una jugadora española desde 1993, cuando lo logró Arantxa Sánchez Vicario. Hay que recordar que Garbine Muguruza ocupa ahora el número 5 del ranking mundial de la WTA, mientras que Badosa está en la décima plaza de la clasificación. ¿Dónde ver las WTA Finals 2021 y el partido entre Paula Badosa y Garbine Muguruza? Garbine Muguruza y Paula Badosa se enfrentan a las 21. 00 Hora Española, hoy martes 16 de noviembre. El encuentro se podrá seguir en directo por Teledeporte y en streaming a través de RTVE Play o Dazón. Además, puede seguir toda la información sobre el partido en directo por la web de marca. com con Gracias.